El gobierno departamental de Santander desplazó a la titular del despacho de desarrollo, con miras a socializar una eficiente administración de los recursos destinados para los centros vida y de bienestar del adulto mayor. El llamado se les hizo a los ejecutivos de Pinchote, Chima y San Gil. Y otro que iba por detrás, tocando el acordeón. Desde la ola hasta la ola van a hacer acordeones. La funcionaria dijo que hay que trabajar incluso con las organizaciones sociales y empresas privadas. Según la funcionaria, los responsables de los centros vida de San Gil y otras localidades le han informado de estar realizando su labor en conciencia. El mandatario de los angileños expresó agrado por el anuncio de la vocera del gobierno departamental que beneficiará a seis centros vida con 350 adultos mayores. Los recursos económicos destinados a los programas serán remitidos en unos 15 días, dijo la secretaria de desarrollo social e indicó que espera un gran respaldo de recoger regalos para los niños del departamento.